Saludos, hoy os traigo un vídeo hablando del posible regreso de Parasitevi por parte de Square Enix, ya que ha aparecido registrado en Japón este mismo domingo pasado el nombre simbios Genesis, el cual saltó las alarmas en todos los medios y en las redes sociales siendo trending topic en Twitter, donde el hype se ha elevado por las nupes sobre el posible regreso de Ayabri, la cazadora de criaturas del FBI de la división Miss de la ciudad de Nueva York, bueno comencemos con el vídeo. Parece que Parasitevi podría estar regresando gracias al dominio web que registró Square Enix el domingo pasado llamado simbios Genesis. Este dominio web está bastante relacionado con Parasitevi, ya que se lleva desde hace unos cuantos años hablando del regreso de Parasitevi, ya que en 2019 Square Enix registró el dominio en Europa, hasta el 22 de noviembre de 2028, pero todo esto podría haber cambiado de la noche a la mañana por conflictos de derecho de autor con el farmacólogo y novelista japonés Hideaki Senna, autor de la novela Parasitevi, libro de ciencia ficción y horror que fue escrito por Hideaki Senna en el año 1995, debido al gran éxito de este en Japón se realizó varias adaptaciones del libro, se hizo una película, mangas y Squares of desarrollo 2 juego exclusivo para PlayStation. Square Enix no podría utilizar el nombre de Parasitevi para una nueva entrega, solo podría hacerlo si sacara algún tipo de remasterización de las dos primeras entregas. Hora de analizar toda esta movida de simbios Genesis. Sobre si es el regreso de la sexy Ayabri, y sobre un posible reinicio de Parasitevi, bautizado ahora bajo el nombre simbios Genesis, yo personalmente creo que podría ser el regreso, ya que Square Enix habrá visto que a la competencia le va bien con sus franquicias de sus sagas famosas con sus respectivos remake, Capcom con Resident Evil 2, 3 y 4. Electronic Arts con The Ad Space, Konami con Silent Hill 2. Si, Square Enix quiere regresar con una nueva entrega bajo el nombre simbios Genesis, yo creo que es el mejor momento para regresar por la puerta grande, ya que como dije antes se lleva desde hace unos cuantos años hablando de su posible regreso, ya que es una saga muy querida, sobre todo para Asitevi 1 y 2, el tercero tenía pinta de mierdón a más no poder, ya que se desviaba del terror de las dos primeras entrega para darle un aire a Shooter y dejar el terror a un lado, cosa que no gusto a los que jugamos las dos primeras entregas, por eso espero que si simbios Genesis es el regreso de Ayabria, que sea como las dos primeras entregas. Donde podríamos ver el anuncio oficial, yo diría estos 3 eventos lo más probable, ya que si tenemos el dominio web registrado Square Enix lo anunciara en algún evento, como el Showcase de Zombie, que se rumorea que podría ser en noviembre, si no hay evento de Zombie, pues habrá que tirar con un State of Play de 20 minutos para hacer anuncios atrasados y para terminar el año, y el último sería en diciembre en los The Game Awards de Geof Kegley. Bueno, eso es todo por el momento sobre el posible regreso de Parasitevi, bautizado con posible nuevo nombre Simbios Genesis, dejadme vuestros comentarios y vuestra opinión si creéis que será el regreso de Ayabria la cazadora de criaturas y el regreso del terror a la ciudad de Nueva York, saludos y hasta la próxima. ¡Gracias!